Hola de nuevo. Javi Márquez es una negociación complicada con el Mallorca, pues es un club que pagó en su momento una cantidad importante por su traspaso. Finalmente, apoyo venía a coste cero al club, también con el apoyo del jugador, que se ha aguantado esa negociación tensa, directa, también por otro club que había en la negociación. Y se queda un 30% de un futuro traspaso el Mallorca. También hay posibilidad futura de que un jugador pueda irse y yo a Mallorca. En la cual la decisión final la tendrá el gran acud de fútbol o una penalización en el supuesto caso que no se cede al jugador. Además, contento por el tema de su llegada. Es un jugador que queríamos desde el principio, por supuesto en el campo, comienza a ir su normalizador, de buen juego, de buena llegada al área, buen disparo. Y final por otra temporada, como ha dicho Javier. Por lo demás, muy contento, creo que ha climatado ya el equipo, conoce bien al entrenador. Que también ha sido un punto importante a la hora de facilitar su llegada. Por lo demás, os paso a Javier para comentarle lo que queráis. Bueno, que seguimos mi nueva filosofía, pedimos turno, nos identificamos. Ángel, cuando quieras. Buenas tardes, Javier. Soy el ancillor de Cácero de Cácero de Fútbol. Nosotros de los constructos que nos caían hace el año pasado, con el de este aquí de los fútbol, ya está aquí. ¿Qué tal tus primeros días? ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Pues muy contento. La verdad que, sobre todo, pues, dar las gracias al Granada Club de Fútbol, al presidente, a Juan Carlos, porque pueda estar hoy aquí y, como decía antes, muy contento de poder estar aquí, de poder disfrutar de un club grande como es el Granada y con esa afición que tiene, que la verdad que es extraordinaria, ¿no? ¿Más? Diego Montt. Ramón, desde la radio, Javier Viene, por ejemplo, a ser el líder en Medio Campo, por dos referencias, a atacar el vamos jugado en el Granada. ¿Cómo se va a encontrar tú, qué catarro que quiere decir? Bueno, vengo a ser un jugador más. Está claro que por mi perfil de juego, pues, tengo unas características, ¿no? Pero al final vengo a poner mi granito de arena, a que podamos hacer una gran temporada y vengo a sumar, ¿no? Está claro que aquí, al principio, partimos todos de cero y hay que ganárselo día a día, ¿no? Yo voy a intentar ganármelo desde el primer momento y eso es a lo que vengo, ¿no? A trabajar, a poner las cosas difíciles al entrenador y, bueno, y a competir. Camila. Bueno, la verdad que, bueno, su trayectoria la bala, ¿no? Es un entrenador que tiene muchísima experiencia, que sabe de todo momento lo que tiene que hacer y, bueno, ha sido una de las claves, pues, también que yo pueda estar aquí, ¿no? Siempre ha sido un entrenador que compite…, todos sus equipos compiten muchísimo y que va a ser…, yo creo que va a ser una de las claves de Granada de esta temporada, ¿no? Hola, Javi. Por señal, prefecturo de Granada, ¿no? Ya, como el año pasado en Everse, tuviste mucha importancia como lanzador de contragolpes y este estilo es muy de caparro. ¿Veremos este estilo en este año en el Granada? Sí, bueno, está claro que, como te decía antes, ¿no?, al final el que decide es el entrenador. Yo vengo aquí a sumar, jugaré, intentaré jugar los máximos minutos posibles, pero sí que es cierto, ¿no?, que por mi estilo de juego, pues, me gusta lanzar, me gusta meterle balones a los delanteros y ese es el estilo que siempre me ha gustado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, esperemos que pueda tener una gran temporada y que todos podamos disfrutar este año, ¿no? Julio. Soy opinión de Alimán, ¿sabes que trae más la atención de estos primeros días y, aparte, viendo el tiempo que se está formando, ¿no?, ¿hacia dónde crees que puede aplicar Granada en el mundo de esta temporada? Bueno, sobre todo lo que más me ha traído ha sido el proyecto que tiene el presidente, ¿no? La verdad que hay grandísimos jugadores. Con Juan Carlos, en el momento en que nos pusimos en contacto, la verdad que ya encontré ese feeling que todo jugador necesita y que sabía que quería venir a Granada, ¿no? Entonces, es importante que para un jugador que se sienta, pues, que también lo quieren y, bueno, a raíz de ahí, pues, todo fue mucho más fácil, ¿no? Y espero, pues, como decía antes, que tengamos una buena temporada porque quería decir que yo también la he tenido y, sobre todo, pues, poner todo de mi parte para que el Granada sea mejor, ¿no? Juanito. David, el año pasado fue a tener enche para que el presidente se arribara con el Granada. ¿Cómo viniste los dos partidos contra Granada? ¿Cómo se supone que pasaron jugando a los dos las permanencias? Bueno, lo he comentado con compañeros, ¿no? La verdad que nosotros, pues, no teníamos nada que ver absolutamente con lo que sucedió hace temporadas con el tema del ascenso. Y para nosotros era un partido más. Jugábamos aquí en los Cármenes y, bueno, intentábamos hacer nuestro trabajo, pero sin ninguna, sin ningún tipo de ni de remordimiento ni nada. Al contrario, sino un partido más porque para nosotros éramos la mayoría de jugadores nuevos y no teníamos nada que ver en eso, ¿no? Javier, el año pasado fue un indiscutible, prácticamente, en el centro del campo, Recio, Iturra y San Rico, en el año Recio, en el año Recio, en el año Recio estará. ¿Qué opinas de las características, clasísticas de Iturra y de Rico y sobre cómo poder acoplar a la edad? Bueno, son tres grandes futbolistas, ¿no? En este momento, pues, tanto Iturra como Fran Rico siguen esta temporada y son dos grandísimos futbolistas, ¿no? Está claro que tendremos que competir, tendré que competir muy fuerte, no solo con ellos, sino con otros también compañeros que hay en el centro del campo. Pero, bueno, soy consciente de que puedo tener un hueco en el equipo y para eso vengo, ¿no? Está claro que son grandes jugadores que lo han demostrado y que, entre todos, esperemos que podamos tener una gran temporada. ¿Puedo más? Sí, Javi. Sí, voy a ir a la gente. No sé si ha gustado mucho trabajo la desentupación de Vallonca. Ya se ha publicado que no se consigue el trabajo del siguiente por el canal, ¿no teníamos o faltaría más tiempo que teníamos? Sí, había equipos que estaban interesados y, bueno, y al final, pues, pudimos venir aquí, era lo que queríamos y, bueno, muy contentos de poder estar aquí. Muy bien, pues es todo, Chico. Muchas gracias. Gracias.